Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos les decimos y el agradecimiento les damos por acompañarnos en Actualidad Política. Ya vamos llegando al final de esta carrera electoral que se ha levantado aquí en la ciudad de Tunja y en todo Colombia. Pero estamos hablando de la ciudad de Tunja, estamos hablando con Pedro Pablo Salas, precisamente candidato a la alcaldía de la ciudad por el partido del Polo. Pues está un poquito como agripado, constipado, ustedes lo escuchan, pero es por el trajín que ha tenido mañanas, noches, tardes, va, viene, visitando las diferentes veredas, los barrios de la ciudad de Tunja. Por lo tanto, lo invitamos a él para esta segunda vuelta, como la llame yo, la segunda ronda, para que él nos cuente así, hacer un pequeño balance de lo que se ha encontrado en este recorrido que viene haciendo, de lo que se puede hacer por mejorar la vida de nosotros los tunjanos, porque ya ahorita el domingo usted es el que va a decidir quién va a manejar esta administración, esta ciudad por cuatro años más. Bienvenido Pedro Pablo a nuestro micrófono, gracias por recibirnos. A usted, a Linda, a todos los televidentes, un muy buen saludo y muchas gracias por este espacio. Lo vemos un poquitico como agripado, será tanta trasnochada, tanto frío. Sí, pero a estas alturas algo de eso queda. Bueno, la pregunta la hacía yo y más le contaba a la gente que nos sigue, ¿cuál es el balance que usted puede sacar de las necesidades que tiene la ciudad? Así, por encimita, en pocos minutos, cuéntenos, ¿qué más ha encontrado usted, Pedro, en ese recorrido que está haciendo? Bueno, primero, yo ya llevo un recorrido de 12 años en esta ciudad, conociendo precisamente... ¿Pero los 12 años estaba haciendo campaña? Yo, mi vida, todo ha sido trabajando. Trabajando, pero ya hacer campaña sabemos que es mucho más... Sí, pero digamos, frente al tema del conocimiento de los problemas, es efectivamente... Tituja es una ciudad que tiene un enorme problema, que es el estancamiento social. Una ciudad que no le está dando oportunidades a la gente, especialmente a la gente joven, para que pueda tener un proyecto de vida, pueda incidir en el desarrollo de la ciudad, o pueda tener una ciudad que los reconoce como personas, sujetos de derecho al descanso, al recreo, a lo que es su derecho a una muy buena educación. Entonces, claro, Orlando, que hemos encontrado, aparte de la pobreza de la periferia, porque Tujo es una ciudad que ha quedado en unos barrios periféricos, donde el municipio realmente no ha hecho ninguna incidencia para transformar esa realidad del barrial, y se nos han convertido en barrios marginados, barrios en un abandono y estancamiento, que finalmente es un cuadro de un vivir que no es heredal. Eso me he encontrado, y obviamente en el fondo está el sufrimiento humano, el sufrimiento del abuelo que sufre de su abandono en las casas vetustas que tenemos en algunos sectores populares, la mujer que se queda con la atención de sus hijos porque por muchas razones se quedó como jefa de hogar, nos encontramos con el niño y la niña que no va al sistema escolar porque no tiene realmente con qué ir, a ese descapacitado que lo esconden realmente atrás, allá en el cuarto de San Alejo, y que el municipio no ha tenido nunca una incidencia. Es un cuadro social muy triste, de todas maneras, Orlando, el que nos encontramos en este recorrido, y entonces tenemos una ciudad que lo que clama realmente son unos niveles de justicia, de oportunidad. Bueno, Pedro, es lo que usted ha encontrado, y lo que usted mismo dice, y yo no le voy a quitar nada de eso, son 12 años de trabajo que él viene realizando en el Consejo Municipal. ¿Cómo encontramos la solución? ¿Cuál es la solución para darle ese proyecto de vida a la gente joven? Como usted nos dice, digo yo. Bueno, a los jóvenes y a todos, pero más énfasis en jóvenes, porque esta es una población que el 60% de la población es menor de 34 años, por eso el mercado laboral que no existe en Tumbo para ellos, golpea más ese sector poblacional. Pero la propuesta obviamente es un cambio de enfoque totalmente del tema de desarrollo de Tumbo, un enfoque donde se respete el desarrollo armónico de la economía local que tenemos. Tenemos que darle una prioridad a nuestros empresarios, a nuestra economía pequeña, a nuestras medianas empresas, tenemos que volver a dar, si se quiere, un tratamiento de marca ciudad a aquellos pequeños mercados que tenemos nosotros, de donde vive mucha gente. Entonces yo me refiero a esto porque hay que retomar la defensa de lo que es sitios tan importantes como es la Plaza del Sur. Nosotros tenemos que volver a defender al carpintero, al ornamentador, al ferretero. Tenemos que construirle una ciudad a las personas que viven del sector de autopartes, de la mecánica, porque nunca hemos pensado en una ciudad en función de esta cantidad de pequeñas empresas que son las que generan hoy casi el 95% del mercado laboral formal. Sí, porque un taller de pintura y la tonería de un carro divinamente puede tener 4 o 6 personas empleadas. Estamos en un mundo de pequeña economía popular que es la de Tunja. Bueno, ¿y cómo hacemos ese cambio, Pedro Pablo? ¿Cómo hace ese cambio usted llegando a la alcaldía si no tiene sino 4 años? Es muy importante porque este es un proceso de largo plazo. Exactamente. Nosotros tenemos que tener una línea de apoyo a través de lo que son las líneas de crédito que el municipio tiene que constituir como un apoyo a esas incubadoras de empresas y tenemos que crear unas plataformas vitrinas para promocionar todo lo que se está produciendo en Tunja. ¿Por qué le hago tanto énfasis a esto, Orlando? Porque se nos vino todo un desarrollo urbano donde desgraciadamente en Tunja ni al carpintero, ni al ferretero, ni al ornamentador, ni al hombre que en otrora vendían las camas, las ventanas, los pisos, los ladrillos para hacer la ciudad. Hoy no se compra nada de eso en la ciudad porque todo lo traen de otras partes, importados, de Bogotá mismo. Los mismos almacenes grandes que están acá, esas empresas grandes pues traen sus productos de otra parte. Aquí no compran absolutamente nada y entonces tenemos un desempleo que se nos está volviendo prácticamente crónico en la ciudad de Tunja. Bueno, las administraciones anteriores, incluyendo esta, hablan de unas oficinas de emprendimiento, que algo empezaron, algo iniciaron, ¿usted las continuaría en su alcaldía o tendríamos que volver a empezar de cero? No solamente emprendimiento, tenemos que reforzar todo el vínculo que tienen que tener las universidades con líneas de investigación aplicadas a los desarrollos y a las vocaciones productivas que tiene Tunja, Orlando. Si nosotros únicamente dejamos la universidad como promotores de egresados, profesionales, y que van a salir al mundo laboral sin que encuentren... No, y salen y de una vez en la puerta comen el bus para otra ciudad. Se tienen que ir. Porque aquí no hay dónde emplearse. No hay cómo emplearse. Esa ciudad no la podemos seguir viviendo. Y que se quiere quedar en Tunja, estudia, saca un cartón y se dedica a otra cosa. Y Tunja es una ciudad que se está poblando. Tunja es una ciudad donde solamente tres proyectos, Antonia Santos, Inalteza y el proyecto urbano de Ayuelos, solamente esos tres proyectos nos traen a la ciudad cerca de 15 mil ciudadanos nuevos. Cuando usted trae un desarrollo urbano, usted tiene que tener a la mano es que son gente, no solamente que necesita parques, vías, escuelas, salud, sino que necesita también empleo. Si usted solamente se preocupa por pegar ladrillos y construir edificios, y no crea la ciudad para crear esas alternativas, usted está potenciando conflictos sociales. Está potenciando el problema de la delincuencia. Y yo, responsablemente, tengo que mirar cómo está mi programa de gobierno. Todos estos ejes están en una armonía, en un equilibrio, donde el comportamiento, el tema de la población, con todas estas demandas que requieren una ciudad pensada en su integralidad, como es también pensar las limitaciones que tenemos de oferta hídrica para todo este desarrollo que estamos teniendo en Tunja, y que no podemos ser irresponsables en decir, sigamos creciendo, sigamos dando licencias, y en dónde está el agua para poder suministrarle seguridad hídrica a una ciudad, porque ya te atino, se nos está acabando. Nos están recomendando economizar agua, que nos bañemos dos, que no lavemos el carro, que no reguemos el jardín. Total, es una realidad. Si nosotros no cuidamos los ecosistemas, si nosotros no hacemos algo por que estos operadores privados como Proactiva, que se siguen enriqueciendo a costas de la ciudad, sin que inviertan un centavo para poder crear una fuente alterna de agua, sino que se quedaron únicamente como rentistas, especuladores, aprovechadores del monopolio del agua. Si Tunja sigue siendo un negocio para unos pocos que se enriquecen, llevando a la gente a precariedades de ingresos, porque muchas veces tienen que quitarse en el pan de la boca para pagar esas tarifas. ¿Cuál es la solución, Pedro? ¿Usted en la alcaldía se sienta en ese escritorio que tiene ahorita la alcaldía? Vamos a revisar tarifas, Orlando. ¿Cómo van a ser? Tengo que revisar tarifas, estructuras tarifarias. Le voy a demostrar a los tunjanos. ¿Usted no cree que ya se está llenando de más enemigos de los que ha tenido en 12 años? Lo que pasa es que yo tengo que decirle a la gente en dónde está el problema, pero tengo que resolverlo. Buscar la solución. Y resolver este tema de las estructuras tarifarias de todas las empresas prestadoras de Tunja, que están privatizadas. Porque ya se está anunciando alza en la tarifa del servicio de luz en otras ciudades, debido al fenómeno del niño. El niño. Aquí en Boyacá. Ahí le echamos la culpa a los ausentes, ¿no? No, me imagínese. La niña, la fenómeno de la niña. Siempre nosotros en Tunja, en Boyacá, hemos tenido... ¿Qué hace usted? Es que no va a tener sino cuatro años, Pedro. Pero es suficiente para demostrarle, técnicamente, porque voy a hacer los estudios, para demostrarle a Proactiva cuánto vale un metro cúbico de agua. Producir el metro cúbico. Producir el metro cúbico. Y se lo vamos a demostrar. Y le vamos a decir a los tunjanos cuánto va. ¿Usted tiene algo adelantado de todo ese trabajo? Sí, tengo mucha gente. Que llegue el primero de enero, bueno, se posiciona. No, para eso son los doce años de experiencia que llevo en el Consejo. A mí no voy a improvisar. ¿Usted no va a llegar el doce a empezar a mirar con quién voy a trabajar o a usted haga en este estudio, usted haga en este estudio, porque se nos fueron dos años. No, porque yo ya tengo una acumulada. Esa labor de concejal. Esa es mi pregunta. ¿Me permite concluir esta situación que estamos hablando? Concluir que en Tunja hay una infamia en materia de operaciones de servicios monopólicos, de servicios públicos que yo tengo que llegar a revisar, porque tenemos que bajar los costos de esos servicios públicos. Como tengo, Orlando, que llegar a hacer una tributación progresiva, sin sacar corriendo a nadie, pero aquí el desarrollo urbano, que es un sector financiero urbano, y los dueños de la tierra no pueden seguir especulando con la ciudad sin que nos dejen la plata para hacerle las vías, las transversales, a una ciudad que se nos llenó de edificios y están dejando vías como si fueran viviendas de dos niveles. Yo no puedo planear una ciudad en el corto plazo, porque Tunja tenemos que pensar en el largo plazo y no tenemos que hacer callecita. Nosotros tenemos ya que comenzar a pensar en troncales y es la única manera en que yo puedo volver a Tunja competitiva, atractiva, porque si no vamos a tener el hacinamiento y el colapso de nuestra malla vial, como ya lo tenemos en Avenida. Esa calle 18, en lo que tanto le han invertido, nos quedó angostas. Esa calle el diseño es pobre, esa calle debió haber tenido precisamente otro par de carriles. Otro par de ojos que vieran el futuro. Que vieran el futuro, porque es que a Tunja no la podemos seguir. Porque el terminal ya está, digámoslo, están construyendo. Y hacen vías. Y la única vía va a ser esa. No hay otra, imagínese usted, una vía donde va a estar el mayor tráfico de ingresos y salidas de esta ciudad para un proyecto que es regional y hacer ese diseño vial, eso es una planeación absurda de cómo es que se está pensando Tunja y eso lo que está generando es más embotellamientos como ya lo tenemos en la Unión Universitaria. Una vía que ni siquiera soportó, ni siquiera a los 6, 7 años, porque ya está colapsando. Y en diferentes partes ahorita con el cambio de las rutas. Por eso que no está totalmente urbanizada, porque allá se robaron hasta los andenes, Orlando. Deje cuenta que la construcción se desolvidó que en las ciudades no solamente se movilizan los carros, sino que también se movilizan los seres humanos. Y si usted da cuenta, se construyeron sobre los andenes. Bueno, la tarea es bien grande la que su ministro se va a meter. Sí, eso es la tarea. ¿No era mejor seguir de aconsejar? No, porque yo creo que habría que darle la oportunidad a nuevos personas. Aquí tenemos un equipo muy bueno de candidatos al consejo. En el programa mío, yo me comunico mucho por las redes sociales con la gente. Y decían, ¿por qué Pedro Pablo ahora se le ve tan serio? Y vea que no, Pedro Pablo todavía ríe. Pero Pablo todavía es ese concejal que la lucha. Y la va a luchar desde la oficina de la alcaldía. Súper, sí. No, pues ya el tiempo se nos agotó, Pedrito. Me disculpa, pero es que no nos dan más. Aquí ya están que hacen señas. Entonces, usted tiene su minuto. Tómese el tiempo y despídase, invite a la gente porque ya nos quedan cuatro días. ¿Cuatro? Estoy a cuatro días de elecciones, ¿cierto? Entonces, invitarlos. Sí, claro. Pues invitar a todos los ciudadanos tunjanos. Que llegó el momento, Orlando, de escribir una nueva página de la historia de Tunja. Que ya suficiente con partidos tradicionales, suficiente con estas formas de hacer campañas ostentosas, con derroches que luego se le cobren a la ciudad. Yo creo que llegó el tiempo de la dignidad, el tiempo de construir la ciudad, que incluya a todos los ciudadanos que nunca han tenido ese derecho a disfrutar este territorio, a gozarse de esta bella Tunja que tenemos. Y me parece, Orlando, que estamos nosotros siendo los abanderados de construir esta ciudad con lo que ha sido nuestra bandera. Y es que, siendo honestos, podemos multiplicar los recursos y podemos llegar a algo que carece de Tunja, y es el tema de la justicia social. Por eso, tenemos hoy la posibilidad de cambiar este rumbo y dividir la historia de Tunja en dos y arrancaríamos este 25 de octubre. Démonos esa oportunidad. Bueno, recordemos entonces, Pedro Pablo está en el tarjetón. Pedro Pablo no se ha retirado. Por ahí está el cuento de que se había retirado. No, él no se ha retirado. Él va a ser el alcalde, nos lo dijo aquí fuera de micrófonos. El primero de enero él se posesiona. Esperemos que la decisión la toman. Muy bien, Orlando, muchas gracias. Todos tomamos la decisión el 25 de octubre. Lo invitamos para que ustedes vean nuestros programas, nuestras diferentes entrevistas con todos los candidatos que hemos tenido. Vean los programas de trabajo, qué nos ofrecen, qué van a hacer de Tunja en manos de ellos. Gracias, Pedro, por habernos recibido. A usted, Orlando, muchísimas gracias. A Linda y a todos los televidentes muy amables. Bueno, y a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. Muy Buenas Tardes.